Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bueno, a horas del partido contra Arabia Saudita, miren, les cuento. En el minuto 14, Luis Suárez tira un gol, págate, 1 a 0. 26, va a estar José Majiménez, que va a tirar de cabeza un gol. Y después, en el minuto 30, más o menos por ahí. ¿Todo el primer tiempo? Sí, todo el primer tiempo. Bueno, lo va a tirar Cavani, que por supuesto es el goleador número 5 de la selección uruguaya. Bueno, esperemos que se cumpla, ya lo dejo que se lee, eh. En el de Egipto. Muy bien, así que, ánimo compañeros, arriba de la selección.